Ya se murió Jiren, ya se murió Jiren, ya se murió Jiren Ya te moriste Jiren, ya muérete mi Jiren Ándale ¿Qué? ¿Qué onda? Se le recuperó toda la vida, no manches No Ay sí, así se ve en el anime, no manches Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series Variedad de videojuegos que no te puedes perder Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior, justo en este momento culminante de la historia Como siempre, ya lo sabes Like y comentario para más videos de Dragon Ball Sparking Zero Seguí en esta pelea mortal Eso no debería estar permitido, señores No debería ser, eso es trampa Eso debe ser trampa Esto debe ser trampa, pero no, está bien, está bien Yo no lloro Yo no lloro Aquí no lloramos, aquí nos hacemos más fuertes No, no, qué fuertes, qué fuertes que nos vamos a hacer Teflop? Teflop? Baja muchísimo, eh. Baja muchísimo. No tenía aquí. Pensé que tenía aquí suficiente. ¡Baja, cómo te escuches! ¡Ah, no la vi! ¡Se va a ser un dijeron! ¡Soy su madre! ¡Soy su madre! ¡Soy su madre! ¡Cuidado, genial! ¡iliation, zijn we! ¡Au bendecen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, la bestia! ¿Por qué no la agarra? ¿Por qué nunca la agarra cuando está en el suelo? Hace la animación y no la agarra. Me desespera que haga eso. ¡Híjole, ya me va a matar esta cosa! ¡No, que no me mate, que no me mate! ¡No me digas! ¡No me digas que me mató! ¡No me digas que me mató! ¡Híjole! ¡Se me va a morir en cinco segundos esta niña! ¿Voy a permitir que me esté faltando al respeto de semejante manera? ¡No me digas que me mató! ¡No me digas que me mató! ¿estas sentido? ¡Puedo puede ser! ¡Qué... ¡Vamos ya! ¡No se has tres disparado el место! ¡ prematuremente! ¡M incorrecto! ¡Pues, duele 1961!! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te cagas, mona! Híjole, que no le dije. Se los dije que esto ya era personal. Yo se los dije que esto ya era personal. Ya, ya, se pasó de lanza, ¿eh? ¡Se pasó de lanza! ¿Cómo es posible que no le estaba podiendo esquivar las cosas y que me estaba bajando tanta vida? Personal. Personal completamente. ¡Toma, niña maleucada! ¡Aprenda a respetar a sus mayores, mocosa! ¡Mocosa fusionada! ¡Respete los pelos azules! ¡Respete la greña azul, chihuahuas! No, se los dije que ya era personal. ¿Me la juega una vez? ¿Me la juega una vez porque me confío? ¿Pero ya la segunda? ¿Ya la segunda vez? ¡No, no, 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 señor! ¡Palizas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿De absorberlo? Esta vez me aseguraré de absorberlo. ¿De absorber qué, Bills? Creo que está mal traducido eso, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí decía absorberlo o observarlo! ¡Es que soy disléxico, perdón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ay, dime que voy a ver la animación Que se vea la animación, por favor Ay, no sacaron la animación Qué chafa No sacaron la animación de Goku esquivando como todo un dios Goku saca a Kefla de la arena y sella su victoria Sin embargo Los universos que pierdan a todos sus competidores serán destruidos Los guerreros del universo 3 y 4 se fusionan y se transforman en alianza en anilasa para atacar Ay, voy a pelear contra este men Ay, no manches, está bien grandote Oh, la bestia Es como pelear contra un osado Bueno, no tanto, pero sí, está grandote Ok, la frega Ay, no, no vengo a detener la apariencia Ay, no, no, no. Nunca se destaca Voy a pelear contra el mundo Esto no vamos a arreglar Y no vamos a proteger Vosotros sabemos que esto ¿Qué onda? Ah, era un susto El mendigo a linazas ¿Qué onda con el mendigo a linaza? ¡Ah, que no lo puedo agarrar este chango! ¡Ah, este compa! No es como jugar contra unos aro Está más loco este men ¿Qué hizo? No sé ni qué me lanzó Vale, vale, ya, 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 ya cagó ¡Ah, muy, muy lento! ¡Vamos! Si le atinamos esto, ya la hicimos Si le atinamos esto, ya la hicimos ¡Cuidado! ¿No se lo atiné? No, si se lo atiné Ah, sí le bajé bastante No sé ni cuánto le bajé, la verdad Pero vamos a ver si podemos darle otro como ese Que pelear cuerpo a cuerpo contra él Está muy roto No sé cuántas vidas y cuántas barras de vida le bajé con los golpes Pero ya se murió ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Se nos murió linazas! ¡Se nos murió el buen linazas! No, pues valiste mil linazas Lo siento mucho Gloria para Goku ¡Ah, y estos tres changos! ¿Por qué subieron de nivel? ¿A poco los tenía? No me digas que los tenía en mi equipo Ni cuenta me di Ah, Goku solito puede No le hace, no le hace Los guerreros del universo 7 se unen Y con su poder combinado Logran sacar a Anilasa De la arena Pues yo vi que fue Goku solito Solo quedan 8 minutos en el torneo de la fuerza Y solo restan 2 equipos Goku del universo 7 Y Jiren del universo 11 Topo del universo 11 Usa su poder de destrucción Para acorralar a Vegeta Pero este Despierta un nuevo poder ¡Honore no pride! ¡Hitotsu mamoren! ¡Makeinu ga! Topo es derrotado Y Jiren queda como el único combatiente Jiren dice que la derrota de Topo Es una desgracia Aunque no sorprendente Lo que mina la confianza en su compañero Luego Se vuelve hacia Goku y sus aliados Súbete o sutes ni ¡Core hodo made no chikara o eilto wa na! Yokuzo Topo o taoshita Homete ya Ii mono o misete ya Jiren y Goku Jiren y Goku Se enfrentan en batalla Una vez más Esta vez si le bajo vida ¿No? Espero esta vez si bajarle vida Jiren ¡Core European ¡Ooo! Jiren Jiren ¡Core Jiren ¡Core ¡Core Jiren Jiren ¡Core Jiren ¡Core ¿Puedes combatir con ellos así, los gokuensos? ¡Vamos a cagar todo el ki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué combate cuerpo a cuerpo, señores! ¡Qué combate cuerpo a cuerpo me acabo de aventar contra Jiren! ¡Qué maravilla de combate cuerpo a cuerpo! ¡Oh, qué rico! Vale, no le hicimos nada al parecer. ¡No sirve nada! ¡Vegeta! ¡Hasta! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Vegeta! 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 ¡Suscríbete al cruzador! ¡Gracias! Bueno... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego... ...tengo a pedir... Vegeta pierde la batalla, pero le confía su ki a Goku, justo antes de ser sacado de la arena. Tras aceptar el ki de Vegeta, Goku vuelve a enfrentar a Jiren. Me voy a volver a transformar en... 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 en Gatenogoku. ¿A ver si te pones pela ahí, Goku, eh? No hay música, no hay nada, ¿qué está pasando? ¿Por qué está todo tan triste? No hay música, ¿en serio? Eh, pónganme una cumbia o algo, lo que sea, para animarme. Ah, que la fegada. No me ponen nada, men. En serio, está bien silencioso esto. ¿Qué pasó? ¿Ya me morí? No, no me morí, ¿no? Vale, pues creo que esto solo se trataba de aguantar. Pues sí, ¿no? No había música, no había nada, nomás dijeron, eh, Kakaroto, y ya. Creo que esto se trataba de aguantar nada más y ya, no sé. Ahí va, el ultra instinto. El ultra instinto. No sé, ya no tengo idea. No sé, ya no tengo idea. Goku inicia una lucha desesperada contra Jiren en su cuerpo. Ya está al límite. Sin embargo, la decisión de sus aliados despierta un nuevo poder en él. ¿Otro? No queda mucho tiempo en el torneo de la fuerza. Goku debe comenzar la batalla con Jiren, que decidirá el destino de su universo. Vale, ahora sí. Esto sí está a punto de ponerse bien sabroso. Ándale, ¿qué? Que este Goku se esquiva, eh. Pero por alguna razón no puedo tocar a Jiren. No le he dado ni un solo golpe, creo. ¿Por qué no se teletransporta a este Goku? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Este Goku no se teletransporta? ¿Qué está pasando? ¿Me dieron un Goku de Eva? ¿Poso? ¿Vete, no? ¿En serio este Goku no se teletransporta, men? ¿Qué clase de estafa es esta? No, si se desaparecen todos, porque ese ratito no se desaparecen. ¿Por qué el ratito no se desaparecen? Por qué ese ratito no se desaparecen? ¿Por qué ese ratito no se desaparecen? ¡Suscríbete al canal! 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 Completaba distancia total cubierta usando pulso de no sé qué. ¡Eh! ¡No manchen! A ver, entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Dejar que me venza a Jiren? No, me queda claro. Dejar que me venza no es. Entonces... Ya le aguanté muchísimo tiempo y tampoco pasa nada. Entonces, más bien, no tengo que vencer. Pero tengo que dejar que pase un buen de tiempo, ¿no? Primero le quitamos una barra de vida. Ya que le quitamos esta barra de vida, y lo que va a suceder es que Jiren se va a enojar y se va a transformar. Así, mero. Entonces, a partir de ahí, lo único que nos queda es aguantarle. ¡Ah! ¡No! ¡Es que soy una cosa bárbara, amigo! ¡Ve, ve, ve! ¡Fíjate en la letra! ¡Fíjate en la letra! ¡No, pero no lo mates! ¡No lo vayas a matar, Goku! ¡Ve, Goku! ¡Y 17 África! ¡Uy! ¡Es que creo que sí lo tengo que matar! Nada más que... Ya cuando dejen, me voy a esperar a que digan todo lo que tengan que decir, ya cuando no digan nada, entonces ya lo mato Ya cuando no digan nada, entonces ya lo mato Bueno Vamos, golpeo, golpeo, golpeo Golpeo, golpeo Y le vamos a dar este, no, espero que no lo mate, no lo mates Goku, no manches que le quedan dos barras de vida, no voy a matar No voy a matar No lo mates Goku, no lo mates Goku, no, ya, ya bajale, ya bajale Goku, ya bajale, no Ah vale, no se murió, no se murió, no se murió, estamos bien, estamos bien No se murió No vas a aguantarle Goku Ah caray Ahí va Creo que ya Ya dejaron de hablar ¿Mueres? ¿Mueres? No se, vale, acabo de darle un contra, se murió solito eh, yo ni siquiera le pegué, yo nada más le di contra ataques y ya Eh, misión especial de combate personaje 13, por favor dime que si, dime que desbloqueamos el otro final Si mira, 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 si, 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 vale, 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 teníamos que esperarnos a que dejaran de hablar Si no, esto no funcionaba Jiren y Goku se enfrascan en una feroz batalla El cuerpo de Goku llega al límite y no puede seguir soportando el poder de un dios Parece que Jiren está a punto de sacar a Goku del área Freezer y el androide 17 deciden dejar de esperar y aparecen juntos Sorprenden a Jiren y logran arrinconarlo La victoria del universo 7 se está cerca Jiren vuelve a levantarse luego de escuchar a Topo Goku también se levanta Listo para el último esfuerzo Vamos allá, combate Un Goku sin transformación y sin nada Justo lo que necesitábamos Justo lo que yo pedí de Navidad Eso es justo Eso es justo lo que yo había pedido de Navidad Un Goku sin energías y sin nada Venga, venga, venga Recargamos todo el power Ay, Goku, por favor, dale Por lo que más quieras, Goku, dale Estás desperdiciando energía, lo tonto Vamos Uy, en la cara, en la cara, en la cara, en la cara No, está demasiado cerca Tenía que ser la Genki-Dama La Genki-Dama a esta distancia no sirve absolutamente para nada Híjole Híjole Bien, bien, bien Recargamos a tope Recargamos a tope Recargamos a tope Con todo lo que va La genki-Dama a esta distancia no sirve de Navidad que le quedó nada Toma, un puñetazo Y ya, con eso moriste Goku es el vencedor de esta batalla Aunque creo que tenía A 17 y a Freezer ¿Me dieron esferas del dragón? Creo que me acaban de dar esferas No sé, recompensas nuevas Dragon Ball Super Shenlong Conseguí las super esferas del dragón, chat Pero, ¿qué aplica si ya las tenía? Si ya las tenía, ¿qué es lo que aplica aquí? ¡Tómala! Aquí sí se ve la animación de la pelea Aquí sí se ve la animación de la pelea ¡Ah, qué bonito! ¡Kimelo! ¡Gokú! ¡Freezer! ¡Yee! Tengo que confesarlo, banda ¡Dainama U中 no no no! ¡Chikara! ¡Ay sí! ¡Así se ve en el anime, no manches! Tengo que confesar lo que yo fui De los que vieron este capítulo en vivo De forma simultánea Mientras se transmitía en Japón En japonés, sin subtítulos ni nada Así lo vi ¡Dainama U中 no! ¡Dainama U中 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El torneo de la fuerza terminó, Goku y los demás vuelven a sus vidas normales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!